La decoración del anda que recorre diferentes calles de San Salvador, el color de la túnica que portará la imagen del divino Salvador del mundo y la transfiguración son tres escenarios religiosos esperados por miles de capitalinos para este viernes 5 de agosto. Jorge Orellana, quien tiene 22 años de participar en este tipo de eventos, aseguró que el anda como extradición será embellecida con rosas de diversos colores. Flores de diferentes tipos y traída de diferentes partes de Centroamérica y básicamente pues es un arreglo sobrio, elegante, listo pues que va a conformar todo el preámbulo digamos para recibir la venerada imagen del divino Salvador del mundo. Las 10 ánforas son jarrones que irán repletos de rosas y como es tradición las aproximadas dos toneladas que pesa el anda será cargada por decenas de personas como una muestra de agradecimiento al creador. También otros de los momentos más esperados del día de la transfiguración es la vestimenta que porta la imagen de Jesús en la procesión. Para este año la túnica será de color verde claro con bordes hechos a mano cumpliendo la técnica antigua española en altos relieves con hilos de oro metálicos. La túnica nuevamente pues se mandó a elaborar a la antigua Guatemala con el talentoso artesano y artista Alejandro Toledo. Ya pues la túnica está acá en El Salvador, se ha diseñado pues con con todos los adornos y detalles que son necesarios para un tipo de, para este tipo de vestimenta, para ataviar una imagen religiosa y pues esperamos que sea del gusto de todos los salvadoreños. Todo esto se hace pues para honrar al Salvador del mundo que es el patrono de la república. Finalmente el acto de la transfiguración del divino Salvador del mundo está programado que inicie a las seis de la tarde en la plaza Gerardo Barrios del Centro Histórico de San Salvador. Javier Ponce, Telenoticias 21.